Nuestro compañero de análisis internacionales y con Tertuliano en el programa Entre Líneas, Guillermo Ruiz. Y te traje memo porque, Bokele, lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en Centroamérica y en la mayor parte de los países, yo creo que nunca la política internacional había estado tan enredada y en manos de gente tan mediocre. Estamos en la época de los tough guys. Porque, súmale a lo de España y ahora Boris Johnson, nuevo primer ministro inglés. Pero cuidado, porque si tú buscas, a ver, el caso de Rosselló. Rosselló no es solamente el hijo de papá de Pedro Rosselló, que fue muchos años gobernador de Puerto Rico. Pero Rosselló es un tipo estudiado en MIT. El problema del hombre es que, como buen hijo de papá, ahí sí, se confió. Y la verdad es que no solamente está el escándalo, también hay que decir las cosas como son. Cada vez que tú te robas datos de alguien, aparece un centro de investigación periodístico que lo desvela. Entonces, evidentemente hay una operación política detrás de todo esto. Si le sumas el mal manejo del huracán María, la enorme deuda, el tremendo déficit de Puerto Rico, va entre 200 mil y 70 mil millones de dólares. Trece años de recesión tiene Puerto Rico. Le sumas eso. Pedro Rosselló, que debía... Señor Rosselló, el actual, Ricardo Rosselló, que debía haber sido un gobernador de largo término, long time, como le dicen los norteamericanos, pues sus días están contados. Pero una, una, una... Por primera vez, y era lo que, ingeniero, hablando con el ingeniero Landón, que incluso estudió en Puerto Rico, es la primera vez que hay una protesta en Puerto Rico con gente enarbolando la bandera puertorriqueña, que creo que el destoque lo dio Ricky Martin con la bandera gay al frente. Claro, pero lo que pasa es que esto es unificado. Recordemos que el tema de Puerto Rico pasa porque ya han tenido varios referéndums para cambiar el estatus y siempre se han quedado con el mismo estatus. Entonces, el puertorriqueño, también veamos que buena parte de los puertorriqueños viven en Estados Unidos, viven en Orlando, viven en Miami, Nueva York. Entonces, hay un tema ahí de identidad, de la identidad del puertorriqueño que va en el tema cultural, pero no en el tema político. Curiosamente, el puertorriqueño es una persona que le gusta poblar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como primer trabajo. Lo que pasa con el señor Rosselló es un tema de operación política. Y ahí es donde iba Boris Johnson, Trump y toda esta gente que está llegando el presidente de El Salvador, Luke Yukele, son personas que vienen con la mano dura. David Guaidó, incluso. Pero esa mano dura, así mismo como es dura, así mismo te la pueden tumbar. Da la impresión de que estos gobiernos no son gobiernos políticamente consolidados, son gobiernos tan personalistas que al no tener el respaldo de las armas, que era lo que pasaba en la década de los 40 y 50 del siglo pasado, que tenías hombres fuertes pero con las armas atrás. Con un ejército atrás. Entonces, cualquier locura, cualquier estúpida que se te inventara, tenía quien te respaldara. Ahora no, ahora tienes la fuerza de la ley, pero si tú vas al margen de la ley, quedas en el precipicio. Pero, alguien con Bukele dijo, nosotros estamos probando lo que nos viene y esta es la primera muestra de lo que va a ser un Millenials en la presidencia. Claro, y es que ese va a ser el modelo, ese va a ser el modelo. Ahora vamos a tener presidentes que van a obviar los medios de comunicación, van a obviar las conferencias de prensa y directamente te van a preguntar, oye, ¿ustedes qué opinan de la presa que voy a hacer? Y ahí verá, por supuesto que no le van a hacer caso, pero va a hacer sentir a la gente con participación, lo que siempre le damos a la transparencia tan requerida. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de la población no está interesada en los grandes temas macropolíticos, solamente está interesada en sus temas, pero hay un pequeño mundo político que se interesa en saber qué es lo que pasa, usando el principio famoso de los representativos de la sociedad civil. Yo represento a la sociedad civil y exigimos, y exigimos, y exigimos. Eso va a morir pronto. Y ahí está Donald Trump. Donald Trump es el mejor ejemplo de cómo se llevó por delante a todas esas organizaciones que interactuaban entre los ciudadanos y los congresistas, y todos esos cabilderos y esos lobbyistas. Ahora el mayor lobbyista de Estados Unidos es el propio Donald Trump. Y lo mismo va a pasar con Boris Johnson. Ese mensaje que le manda el día de ayer Donald Trump a Venezuela es un pulso de fuerza. ¿Por qué? Porque ahora siente que tiene un amigo en un país aliado en el Consejo de Seguridad. Un verdadero amigo, porque Teresa May estaba en esa zona gris en la que tanto nos gusta a los políticos panameños estar. Entonces, ya teniendo un socio, ya tú puedes comenzar, como decimos los panameños, a rofear a otras naciones. El tema de Venezuela tiene que ver con el de Puerto Rico, porque cualquier cosa, cualquier actividad militar que tú vayas a realizar en Puerto Rico, necesitas como plataforma de lanzamiento las bases de Puerto Rico. En Venezuela las bases de Puerto Rico. Ahí no queda de otra. Y la estabilidad de Venezuela te va a ayudar, o poner en jaque a Venezuela te va a ayudar también a arrodillar un poco a los ayatolás iraníes. Porque los intereses de Irán en América Latina son cero. Pero a los iraníes les encantaría moverle el patio trasero a los Estados Unidos, y para eso tiene a Venezuela. Pero tienes, es que es una especie de incendio generalizado. Un López Obrador que no tiene idea hacia dónde va, una Argentina hundiéndose de a poquito. Ayer lo de España realmente fue vergonzoso. Y lo único que eso demuestra es que un país es grande cuando puede seguir funcionando a pesar de no tener gobierno. Funciona hasta la escuela. Si tu director y tus profesores son buenos, la escuela va a ser buena. Ahora, el problema aquí es el tema de los políticos. Que también demuestra que no todo el que es joven es bueno. Tú vas a ser joven y bueno. Pero porque seas joven no vas a ser bueno. España te da la mejor muestra. Porque eso es para fusilarlos a todos. Un grupo de jóvenes, de menores de 40 años o alrededor de 40 años, que demuestran no tener el suficiente bajaje político para entender los mínimos de la política. Porque también hay máximos y hay mínimos. Y esos mínimos te van a llevar a los máximos. Entonces hay algunos que lo quieren todo ya y nunca van a tener nada. ¿Qué es lo que le está pasando a Ricardo Rosselló en Puerto Rico? Un hombre de 40 años que lo puede tener todo. Se rodeó de gente popular como la secretaria de educación. Una mujer atlética que se veía muy bien y todo lo demás, pero que le descubrieron un escándalo de varios cientos de miles de dólares y ya ha terminado detenida por el FBI. Eso le está pasando en Latinoamérica a muchos. ¿Por qué no busca a los mejores? ¿Juegan para la grada? Claro, juegan para la grada. Y si te buscas a alguien con experiencia, a alguien que puedas manipular. Y eso le está costando, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que va a tener que meter a los comunistas por primera vez en casi 80 años en España a gobernar. Hablas de la ultraderecha, pero te vas hasta la ultraizquierda. Y ese es el peligro de los gobiernos duros. También estamos en las antípodas, porque tenemos gobiernos duros, pero tenemos gobiernos muy blandos. En el caso de lo que está pasando en Colombia y Costa Rica, con Duque y con el señor Alvarado, que tienen incendiados sus países políticamente hablando, porque precisamente lo contrario, han caído y se al otro extremo, lo más blando. Entonces, claro, pareciera que hubieran otros que los manejan. Entonces, estamos en un momento donde ahora sí la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la doctrina y la ideología? Bueno, no que no la necesitábamos. Ahí está el resultado. Yo creo que nunca mejor dicho, Memo. ¿A dónde está la ideología y la doctrina? Y realmente son gente que hoy día amanecen de una forma y mañana de otra. Claro, porque Boris Johnson hoy se para y dice, Fernando es un mal tipo. Y mañana dice, Fernando es mi mejor amigo. Y lo mismo hace Donald Trump. Y lo aplauden igual. Entonces, claro, aprovechas que tienes un auditorio interesado solamente en el culto a la personalidad o en el culto a la silla. Y lo utilizas. Y sobre todo los medios alternativos. Porque los medios alternativos están poblados también de gente incendiaria. Y te garantizas eso. Boris Johnson, porque no se enrede la gente, es un tipo con la mejor educación que se puede tener en Inglaterra. Un orador extraordinario. Bueno, vicinieto de un primer ministro, de un ministro del interior. Claro, y de una persona que supo leer los tiempos, porque él pudo haber asaltado. El poder inmediatamente después del Brexit. El poder inmediatamente darle la patada a Cameron y quedarse él. Y sabes que vaya otro. Voy de a poquito. Y ahora todo el mundo espera que llegue con la antorcha y queme el grupo. No, queme Londres como en el 66. Gracias.